Este capítulo 249 de Jujutsu ha sido uno de los más épicos que he vivido, sinceramente ha estado bueno, cada página del manga que se filtraba yo decía uff que intenso, que bueno, que espectacular y es que nos ha dado poquito a poquito cosas tan buenas, nos ha dado lo que pasó entre Yuta contra Kenyaku, hemos podido ver a Tengen, hemos podido ver un poco el plan de Kenyaku vemos como la pelea contra Sukuna sigue, prácticamente nos confirma otro power up para Yuji, lo cual nunca está mal y de último Yuta dice expansión de dominio, la verdad es que esta es una de las cosas más épicas, ha sido muy bueno, me ha gustado cada panel del manga, ha sido buenísimo yo estaba en Twitter, estaba con Scampia y con mi Maya, y estaba diciendo a ver que sale, y salía una página, y salía la otra, y salía la otra y cada página era mucho mejor que la otra, pero les juro, les juro que grité, yo grité cuando Yuta dijo expansión de dominio, yo dije no puede ser pero mejor no nos apresuremos, calmémonos y vamos cronológicamente, lo primero que vemos es el recuerdo cuando Yuta mató a Kenyaku vemos que este le cortó la cabeza y tal como yo dije en un video, no estaba muerto, Kenyaku no puede morir al cortarle la cabeza tenés que destruir el cerebro, porque Kenyaku es el cerebro, no el cuerpo y pasó exactamente como lo dijo mi amigazo el Toji, que dijo que cuando mataran al tipo que tiene una técnica de manipulación de maldiciones todas estas maldiciones se iban a liberar, iban a empezar a ser una locura, y esto fue lo que pasó pudimos ver como todo se salió del control, pero con Yuta y la ayuda de Rika la verdad es que controlaron muy bien pero Kenyaku, la cabeza flotante, vino y añadió una nueva regla, la regla que ya sabemos que ahora su cuna es el nuevo dueño y este puede activar la fusión con Tengen cuando él quiera y aquí hay dos temas que me llaman mucho la atención y no me dejaron dormir ayer durante los spoilers y es que podemos ver que este tipo de cosa en la que se convirtió Kenyaku se parece mucho al monstruo que supuestamente va a emergir con toda la fusión otra de las cosas que me llaman mucho la atención es que dice como que ahora su cuna va a ser el que tenga el permiso como que su cuna ahora tiene todo el poder, me deja a mi entrever o no sé si es por la mala traducción o porque no está bien o porque yo soy un tonto, como que antes había alguien que mandaba esta fusión y creo que antes el dueño de todo esto era Tengen y ese es el gran secreto que Tengen estaba ocultando a los demás él era el dueño de la fusión, o sea no el dueño sino que él tenía el permiso de sí o no y al momento de que Kenyaku capturó a Tengen pues ahora Tengen no puede decidir pero vino Kenyaku y puso una regla con lo que le da permiso a su cuna de hacerlo entonces la cosa está muy muy rara no sé si es mala traducción, no sé si es que yo me estoy confundiendo todo pero esta es la idea que a mí me plantó no sé si estoy equivocado como les digo pero creo que esto era el gran secreto y aquí Yuta le pone final a Kenyaku Kenyaku manda a volar a Tengen y lo manda con su cuna como pudimos ver en el capítulo anterior pero en este capítulo vemos que sí, por fin Kenyaku está muerto 100% confirmado para mí esto es confirmado, Yuta le está cortando la cabeza en dos así que si me dices no, Kenyaku todavía no está muerto no sé que lo mate, no sé quién mate a este tipo así que yo por el momento voy a decir que Kenyaku está 100% muerto aún así la muerte me parece pedorra la muerte me parece muy rápida de Kenyaku no me gustó para mí, fue muy apresurada pero algo que me pudo gustar muchísimo es que Kenyaku dice que por lo menos disfrutó en su última pelea que disfrutó muchísimo con Takaba pero bueno, si él lo dice hay que creerle pero qué raro, qué raro este tipo y ahora volvemos con la pelea actual el rey de las maldiciones contra Yuta y la reina de las maldiciones dice Yuta que Sukuna está recuperando su técnica maldita inversa entonces seguramente muy pronto Sukuna vuelva a poder usar su expansión de dominio sí, para los haters de Sukuna este tipo en unos minutos va a volver a abrir su dominio va a volver a hacer mierda a todos y va a ganar la pelea bueno, tranquilo, tranquilo, no nos adelantemos vamos pasito a pasito, suave suavecito Yuta se está lamentando mucho de no haber estado ahí para impedir que Higuruma hubiese muerto este dice que si él hubiese ayudado con el plan de Higuruma y con la espada esta que te mata de un solo toque muy posiblemente hubieran matado a Sukuna y yo estoy muy de acuerdo con este pero también dice que pues la verdad es que ocupaban de él y de Rika para matar a Kenyaku que con Maki no hubiese sido posible ganarle que sí hubiesen podido cortarle la cabeza pero que Maki no hubiese podido encargarse de todas las maldiciones que salieron Yuta decide atacar a Sukuna y vemos que Sukuna con mucha facilidad para el ataque de la espada de Yuta según tenemos entendido Sukuna no simplemente agarró la espada con la mano sino como que usa un montón de cortes con su mano haciendo esto como una motosierra algo así como un tipo de escudo pero con cortes la verdad es que está muy raro pero bueno es Sukuna y él puede hacer lo que él quiera pero vemos que Yuta esto no le preocupa mucho así que simplemente deja ir la katana y vemos que le lanza un golpe con todo al estómago a Sukuna el estómago de abajo por cierto y Yuta vuelve a agarrar su katana e intenta cortar a Sukuna pero este muy fácil lo esquiva vemos que entre Yuta y Rika le están intentando dar pelea pero Sukuna es demasiado bueno incluso Yuta le lanza un ataque por la espalda y vemos que en quien termina dañado es el mismo Yuta al parecer Sukuna le tiró un desmantelar o un cortar y vemos que le hizo un pequeño corte en la cara y Yuta se enoja y dice no, la muerte de Higuruma es porque yo quería matar a Kenyaku yo quería matarlo con mis propias manos y lo dejé a la suerte aquí entonces todo lo que está pasando aquí es mi culpa por eso expansión de dominio expansión de dominio por fin Yuta por fin lo usa por fin podemos ver su expansión de dominio después de 248 capítulos que crack cuando estaban saliendo los spoilers yo me mía en esta parte pero sigamos la expansión de dominio de Yuta se llama amor verdadero y mutuo o algo así algunas traducciones lo hacen un poquito diferente pero todas quieren decir amor mutuo y verdadero lo que puedo decir es que se ve re épico se ve increíble con ese millón de espadas que hay por donde sea la verdad es que me encanta uno de los mejores diseños pero bueno Sukuna tiene que parar el golpe seguro obviamente obviamente que se iba a saber una técnica y este hace la técnica de Halo Whiskey Basket o esta de Himbre Huega no sé la verdad es que está muy raro en los dos idiomas el caso es que esta técnica es como un simple dominio pero esta solo nulifica el golpe seguro y nada más y además supuestamente tengo entendido que no te puedes menear de donde estás tengo entendido a lo mejor estoy equivocado pero bueno simplemente es una versión más débil que el dominio simple y ya está pero Yuta ataca con todo y le hace la técnica de rompehielo y vemos que le hizo algo de daño en el ojo vemos que Yuta dice que aquí va a acabar con todo Sukuna dice que muy seguramente el plan de Yuta es hacer lo que use una boca y dos manos para evitar el golpe seguro que muy probablemente Yuta tenga la habilidad de Ángel la Cops Ladder y con esto prácticamente si le da el golpe seguro lo mata entonces no se puede descuidar en ningún segundo y al mismo tiempo Yuta va a estarlo atacando con todas sus técnicas porque puede usar prácticamente todas sus técnicas de manera ilimitada dentro del dominio y encima de esto Yuuji le va a intentar capturar el alma Yuuji quiere hacer que Sukuna se vaya del cuerpo de Megumi los quiere separar una pequeña cosa que les tengo que recalcar a muchos es que no es 100% seguro que Yuta tenga la técnica de Ángel eso no es 100% seguro Sukuna dice que es probable no que sea al 100% entonces puede hacer que sea otra técnica maldita Si llegaste hasta aquí por favor suscríbete y si llegaste hasta aquí significa que te gusta mi contenido así que aquí te voy a dejar más videos para que sigas viendo nos vemos en el siguiente video gente un saludo que nos vemos Gracias por ver el video.